Señora Bonita Hay algo en su boca Tiene algo en su cuerpo Y al verlo, amor, amor me provoca Señora Bonita Usted me castiga Aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos la invitan Al discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora Bonita Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos la invitan Al discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Oh 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 Gracias.